Hay que gozar la vida mientras no se acabe Porque al final es solo masas de llevarte Al trabajo yo jamás me le campeo Y también por cada triunfo yo festejo Está de moda aparentar lo que no eres Pero yo soy el mismo en bici o en Mercedes ¿Cómo puedo andar tomando allá en Las Vegas? Puede que me vean pisteando en la banqueta Atravancado, pero sincero No soy dejado, ni soy de pleito Si tengo algo que decir lo hago de frente Y por un amigo yo brinco en caliente Enamorado y parrandero Ando calmado, no me acelero Eso si cuando nada más me fascina De volada me voy hasta la cocina Y hay que gozar de la vida Porque se acaba viejo Y pura banda renovación Atravancado, pero sincero Pero no soy dejado, ni soy de pleito Si tengo algo que decir lo hago de frente Y por un amigo yo brinco en caliente Enamorado y parrandero Ando calmado, no me acelero Eso si cuando nada más me fascina De volada me voy hasta la cocina Y por un amigo yo brinco en caliente Y por un amigo yo brinco en caliente Y por un amigo yo brinco en caliente